¡Sapito! ¡Sapito! ¡Imposible no comérselo! El sapito es muy rico, tú que puedes saborarlo, ven a probarlo ¿Por qué no vienes si lo pruebas un poquito? Es el sapito que es muy bonito ¡Sapito! 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 ¡Imposible no comérselo! ¿Por qué no vienes si lo pruebas un poquito? ¡Riquísimo! ¡Sapito! ¡Imposible no comérselo! ¡Sapito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!